En Trujillo, un grupo de madres de familia fue detenida luego, cuando se estaba dirigiendo a la beneficencia pública, para exigir que se reduzcan las pensiones en el colegio Juan Pablo II, donde sus hijos están matriculados. Indicaron que la institución educativa estaría incrementando el número de sesiones virtuales, pero para los padres esto no valdría la mensualidad de 300 soles que están pagando. Sin embargo, las mujeres no lograron realizar su plantón, pues la policía las detuvo antes de llegar a su destino. No tenían un pase que les permitiera el tránsito. Todas ellas fueron conducidas al Coliseo Gran Chimú, en donde permanecieron retenidas por algunas horas por incumplir el aislamiento social obligatorio.